Los muchachos la verdad que están exactos, ya no dan más, ya el natural humano que tenemos, ya no da gasto, están muy cansados, muy cansados. Pero bueno, igual están ahí al pie del cañón por cualquier situación que se presente. Anoche estuvieron hasta las 5 de la mañana con, no solamente con la forestal grande, que cuando se fueron perdiendo de una a otra, fueron pasadas, no pasando el suelo, sino que también acá cerca del pueblo, en una cerradera también se había perdido de la basura. Tenemos equipos autónomos que lo fuimos comprando, juntando, pesito a pesito. Estamos con las unidades del año 79. En el año 72. Tenemos problemas, todo el tiempo se están rompiendo, las bombas son viejas, se hace todo a pulmón y hace falta, hace falta equipamiento. Tengo aproximadamente alrededor de... Son 24 bomberos, pero con los aspirantes son a 30, pero los aspirantes les puedo sacar a los incendios. La verdad que estamos muy mal, muy mal. Yo lo entiendo tanto, yo en particular y los otros presidentes de las otras asociaciones estamos en la misma situación. No entendemos por qué, por qué, cuál es el motivo de que no se recibe apoyo de la parte provincial. No se entiende, sinceramente no se entiende. No se entiende por qué. Imagínate si los bomberos son voluntarios. Y los bomberos decían no salir a los incendios. Imagínate eso. ¿Qué pasaría con la provincia? Tanto la nuestra como cualquier otro. Los bomberos son voluntarios. Uno como... Ni siquiera yo como presidente los puedo obligar a que salgan. Se golpean puertas, se golpean puertas y nada. Nosotros recibimos un subsidio nacional. Sí, es verdad. Es verdad. Recibimos un subsidio nacional. Pero tenemos seis meses para gastar de rendirlo. Y los otros seis meses, ¿con qué nos mantenemos?